¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¿Qué onda guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video Yo, la verdad estoy muy emocionado, lo pueden estar viendo en el título Acaban de salir nuevos ítems en Roblox completamente gratuitos para sus avatars Y en esta ocasión les vengo trayendo como conseguirlos Ya que si ustedes se van al catálogo, pues no están Así que pues les voy a enseñar, es una manera un poco peculiar de conseguirlos Pero antes que nada chicos, quería comentarles de que si están viendo este video chicos Ya saben, suscríbanse, suscríbanse y dejen su like para pues que este truco les funcione, este tutorial Si no le dan like no les va a funcionar este tutorial y nunca van a tener esos ítems Así que rápido, rápido a dejar su like Y otra cosita chicos, si todos los que estén viendo este video, quería pedirles de que entren a mi canal Entren ahí a mi canal y le piquen al botoncito donde dice, o sea, aquí está mi otro canal que tengo de Minecraft Pocket Edition Voy a empezar a subir videos ahí Vayan todos chicos, suscríbanse y activen las notificaciones Dentro de muy poquito voy a subir un video Y todos los que estén ahí comentándole, les mandaré Robux Así que chicos, estén pendientes porque va a estar muy épico ese canal Y bueno chicos, sin nada más que comentarles Ahora sí vamos a comenzar con el tutorial Pongan mucha atención Para conseguir todos los ítems que Roblox ahorita está lanzando por el evento que está ahorita mismo en pie Quería decirles de que lo único que tienen que hacer es checar la descripción de este video o los comentarios Ahí les dejaré el link, ustedes solamente le van a dar click Los van a mandar a esta página Gaming Tech Ya saben chicos que nosotros la amamos ya que siempre nos tiene avisados cada vez que salen nuevos promo codes Cada vez que salen nuevas cosas, además que también tiene tutoriales Es una página, una revista de videojuegos bastante popular Con un montón de cosas bastante chidas El caso es que ustedes los van a mandar a esta parte Y aquí lo que tienen que hacer es bajar, bajar, bajar Estos ítems ya se los traje en el video anterior Y el caso es que aquí están estos nuevos gente Aquí solamente le dan obtener Obtener, madre mía Como pueden ver si me meto a otro de arriba Igual, si no tienen los de arriba pues también canjeenlos Vamos a darle por acá Madre mía chicos, ahí estamos Y una cosita gente Estos van a estar disponibles hasta el 26 de Abril Para que vayan ahorita mismo a canjearlos Van a ser ítems muy exclusivos Ya que estos no se encuentran en Roblox O sea, en pocas palabras Si tú lo buscas en el catálogo de Roblox No lo vas a encontrar Tienes que entrar así como te dije Para conseguirlos Y pues nada chicos Muchísimas gracias por estar viendo los videos Ya saben que se los agradezco mucho Ya saben que la página que les digo en la descripción La queremos mucho Sube tutoriales bastante buenos Al igual aquí pueden buscar promo codes Y sale pues este artículo Donde te enseña o te da la lista De los promo codes Que están funcionando en Abril 2020 Al igual también pues tiene bastantes tutoriales De como vender ropa De códigos de los videojuegos Así que ahí se los recomiendo chicos Para que vayan y la chequen Entonces pues nada gente Muchísimas gracias por estar viendo este video Vamos a ponernos estos ítems A ver, a ver vamos a calarlos Y pues también decirles chicos De que a todos los que vayan Y suscriban a mi canal Pues les vamos a estar mandando Robux En el primer video Ya creo que ya les comenté Así que pues chicos pendientes Me voy a poner esto A ver donde se pone What to buy Creo que mi avatar está un poquito chiquito A ver, me voy a poner los audífonos Que están bastante Uy, ni se miran con mi pelo tocino A ver, me voy a quitar el pelo tocino ¿Por qué? Está cabrón gente A ver Ahí está Madre mía Esto como pueden ver Estos audífonos tienen mejor diseño Que los anteriores que les traje Pero bueno chicos Muchísimas gracias por ver este video Ya saben los quiero mucho Se me cuidan Y pues nada Ya saben que todos los links Estarán en la descripción Y sin antes comentarles De que más han rato Pues más han rato En este canal Vamos a ser directo Así que les recomiendo Ampliamente a todos Los que suscriban Que activen las notificaciones No olviden dejar su like Para que Pues seguir trayendo también Más tutoriales de estos Y ya saben que Todo lo nuevo que vaya saliendo En Roblox Lo vamos a estar trayendo en este canal Así que bien pendientes Ya saben que cada vez Que salen promo codes Cada vez que se actualiza algo nuevo Voy a estar trayendo roleplay Voy a estar subiendo Adopt Me Voy a estar subiendo Bastantes juegos Que ustedes me estén recomendando Y pues nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Se me cuidan Bye 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!